Parado por el emprendedor, Wilson Robles. Yo creo que ha corrido 400 carreras. Yo creo que era el caballo que más corría. Era el caballo que más corría. Corría todas las seis, todas las reuniones corría. Chile, club, tiene un riesgo que yo creo que... Bueno, hay pocos caballos que lo han hecho. Yo creo que el uno... Se ganó en seis días tres carreras. Ganó en el club y después ganó en el Chile dos carreras. Las tres con Cesario Galleguillo. Y en una oportunidad estuvo un tercero en el Chile y luego ganó el otro día en el club. Claro, corrió en el Chile un día sábado y el otro día en el club y ganó la última aquí. Es la última. Era un caballo extraordinario. Para mí era el mejor caballo sentimentalmente. Sentimentalmente y todo lo que lo dio, lo agrado. Conocí una familia muy linda, la familia de Antito Roja. Tuvimos una amistad, tenemos hasta ahora una amistad. Antito falleció hace un año. Y una amistad muy grande. Salíamos para todos lados. Lo que nos pasó en ese tiempo con el caballo, lo hizo hacer cosas muy lindas. Con jinetes que no eran del todo cotizados. Cesario Galleguillo, Jorge Luis Vergara. Claro. Mejor dicho, Jorge Vergara, padre. Jorge, padre. Y Claudio Bonoso. No ganó nunca. Un día eché a Gustavo Barrera. Porque no sé qué pasó y ya, voy a echar este jinete. Le dije, no le pegue. Entre el sol le pegó dos palos y se tiró arriba de la aranda. Y fue a los comisarios y dijo que era un caballo indócil. Que no se podía correr. Y al caballo lo castigaron 21 días. Sabiendo que yo lo único que le dije es que lo corría por los palos. El animal no entendía a mí, pero él no me entendió. El jinete no entendió. Parece que era al revés la cosa. Pero un caballo salvaje. Salvaje de útil, de bueno. Puta, es una cosa que... Ahí uno ve lo noble que son estos brutos. Un caballo sano, además. Sano. Sano, yo creo que sano, sano. Si no, no habría corrido todas esas carreras. Y corría y usted lo... Hay que descansarlo. Descansaba 15 días y no ya. Perdía su sangre. Corría toda la semana. De haber corrido no sé cuántas estadísticas, no sé. Nunca me... Pero de haber corrido mínimo 400 carreras. Demostrado, hijo de diligente igresca por Aslan. Cumplió un campañón en nuestras pistas. Adelante, demostrado avanzando fuerte. Ahora, demostrado ganando terreno por el lado de afuera. Jardán avanza fuerte. Ahora, demostrado un poco adelante. Segundo Jardán. Jardán remitiendo fuerte por el centro de la pista. Los dos casi iguales van a llegar. Y este estrella... Oye, que también el público lo seguía. No, claro que... Yo siempre conozco a gente... A gente, a niños que eran demostrados, demostrados. A ella preguntan por demostrado. ¿A dónde está? Está en el campo. Está en el campo. Se lo regalé a una doctora. Y ella parece que tiene un campo en Pirke y está en Pirke. Yo no lo quería ir a él. Porque la verdad que cuando se fue, lo eché al camión. Él nunca relinchó. Nunca relinchó. Cuando yo lo eché al camión, se puso a relinchar. Sabía que sabía. Sabía que sabía. Y casi me hace llorar porque lo fui a dejar después al... Seguía en el camión. Lo fuimos a dejar primero aquí a Santa Ana de Chena. Y de ahí quedó. De ahí lo fui a verlo yo. Después ya lo cambiaron para Quillota, las señores. Y ahora creo que están... ¿Cómo se llama? En Pirke. Hemos tratado de ubicarnos. No hemos podido ubicar. Así que cuando lo ubique voy a tener que ir a verlo. Pero son caballos que... La verdad que... Hay que... Hay que tenerle un estatus en el corral de uno. Hoy por hoy hay una yegua muy útil como Melodía Africana. ¿Ganó el otro día? Melodía Africana. Melodía Africana ganó. También pues ella corre, corre. Y si la paro, yo la llevo al doctor. No tiene nada. Y la paro y se pierde todo el... Pierde todo su saino. ¿Quién cuidaba, ha demostrado? Demostrado lo cuidó... Le cuidaron dos cuidadores. Víctor Busto y Arturo Lorca. Pero los dos cuidadores que tuvieron. Los dos. Víctor Busto lo cuidó cuando recién llegó. Y después lo cuidó todo el tiempo. Le ganó 11, cuantas carreras a Lorca. Arturo Lorca es uno de los empleados más antiguos que tengo yo. Bueno, don Wilson, queríamos recordar ha demostrado. Porque sinceramente es uno de los caballos de fierro que ha pasado por las pistas nacionales. Es muy bonito lo que hacen ustedes, que es recordar estos caballos que... Que... Yo creo que toda la gente, toda la gente los recuerda. Por su nobleza. La nobleza que tienen y uno... Uno sabe lo que es querer a los caballos. Yo... De la épica, súper agradecido. Hecho todo el día por los caballos. Por los caballos. Y estos caballos, estos, son los que lo matan a uno. Seguramente usted recordó algún boleto jugado. O quizás alguna jugada de fantasía encabezada por el gran Demostrado. Hoy, luego de su alejamiento de las pistas, aún es tiempo de decir que Demostrado fue un caballo de fierro. El séptimo picado, último 100 metros, se mantiene la delantera larga, va alcanzando ahora, Demostrado por el centro. Pasa la delantera, se desprende cuerpo y medio, dos cuerpos. Segundo queda Escudero, segundo cruza la meta y gana. Demostrado el segundo lugar, lo disputan.